Buenos días, hoy 25 de noviembre del 2022, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre les mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los grandes maestros. Pues este video es para reflexionar todos los estudiantes y lo que no son estudiantes para los que acaban de entrar y no acaban de entrar, los más antiguos y los nuevos. Miren, hermanos, voy a explicarles correctamente bien el significado de los mensajes porque los maestros, ellos no pueden intervenir en las enseñanzas de cómo deben de comportarse de parte que nos han dicho. Absolutamente ningún ser humano, ninguno y menos de los que estamos como estudiantes del aniso, está autorizado para estar destruyendo la imagen de alguien. Porque se supone que somos mensajeros de nuestro gran padre y que estamos aquí para representarlos a él, representar a nuestros dos guaruras o guardianes y respetar también las enseñanzas de los grandes maestros. Pero hay algo que les voy a aclarar para que tengan toda la mente, para que tengan toda la mente, vamos a decirles así, despejada. Miren, cuando yo empecé a hacer videos, sé que fue en el año 2016, estos videos que yo estoy haciendo es para sacar la parte oculta. Incluso en los videos, está ahí el de los mayas y los hombres del sol y su profecía. Los maestros han puesto en cada video hay una parte oculta, en todos los mensajes lo tienen. Por eso el aniso les dijo que tomaran una libreta, algo que no entendían, que lo apuntaran y tenían que ir apuntando lo que se les hacía raro y en otro mensaje lo que escucharon y lo iban a ir uniendo mensaje por mensaje, parte por parte. En cada mensaje, por eso tienen en cierta parte, por ejemplo, donde dicen en el 1038, dice, alégrense en que ustedes serán los ángeles que darán la noticia que el maestro ya está aquí en la tierra. Ese es uno, esa es una parte oculta. Entonces, hay otra parte donde dice ese que les digo de los mayas y los hombres del sol y su profecía, donde dice al aniso que hay alguien que va a sacar la parte oculta de los mensajes y esa parte oculta es en mis mensajes que los demás no le pueden entender. Porque dicen, es que si no lo dice al aniso, no es cierto. No sé qué tan fanatizados tienen que decirlo al aniso y no pueden usar su mente. Entonces, tiene otro video donde el aniso dice, usen su mente para pensar. ¿Me entienden? Entonces, los maestros, todos los nueve maestros tienen mensajes ocultos cada uno, pero era para que nosotros, conforme vamos purificando nuestro cuerpo y nuestros pensamientos hacia el hermano y estamos comprendiendo el verdadero significado del amor, es conforme se le van a ir abriendo las neuronas y se le va a ir entregando información, pero solamente las personas que pueden aceptar a su hermano como es, que son muy poquitos. Por eso el grupo La Verdad Usara Libre, esas son personas que han encontrado más mensajes ocultos en los videos de los grandes maestros, porque esas personas aceptaron a su hermano como soy Mario Carrillo. Entonces, los grandes maestros lo que ellos quieren es que todos los estudiantes al aniso, absolutamente todos, nos unificáramos en el mismo conocimiento. Ahora, todos aquellos que niegan al hermano, los sacan de un grupo y están dando mensajes a ese hermano de negatividad. Esas personas están practicando la parte oscura. Entonces, dice el aniso en un video, yo puedo luchar con el ser de la oscuridad, pero no sirve de nada si ustedes le hacen caso. O sea que todos los mensajes de los grandes maestros, cada uno tiene esa respuesta, lo que andan buscando. Ahora, yo soy Mario Carrillo Durán, yo soy un mensajero representando a mi doguardiano, a mi doguarura, y representando a mi padre y a mi madre. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, la parte de aquí de la tierra, la carnal que nos trajeron a este mundo, nuestros padres, que debemos de honrarlo, y a nuestro padre creador y gran madre. Que es dar un mensaje de amor y de esperanza que su hijo vino a sacrificarse, no a que lo crucificaran en esa cruz. Por eso dice al aniso, ya es tiempo que sepan la verdad. Y ahí está el mensaje, está su fotografía y la cruz, que según significa la cruz de nuestro gran padre. Lo que pasa es que esa cruz significa que todos los seres de luz son hijos del mismo padre, del mismo linaje. A lo que se refiere, que todos somos hijos del mismo padre. Esa cruz que empezaron a sacar cierta información que ni siquiera conocen. ¿Me entienden? Entonces, mi madre, cuando fue con Ivette, ella le dijo que yo había encontrado esa parte sobre la cruz simétrica, que querían hacer un revoltijo con esa información, estas personas, que en realidad solamente significa el linaje. Y todos los que estamos aquí y fuera de aquí, el linaje de nuestro gran padre, porque él nos hizo a todos. Entonces, todos los mensajes de los grandes maestros tienen una parte esencial en cada mensaje que debíamos haberlos unido. Porque es un rompecabezas, un acertijo que teníamos que usar nuestra mente para poder encontrar esa verdad que está oculta en cada mensaje. Entonces, una persona que critica, que destruye al hermano, que bloquea al hermano, no puede recibir esa información. ¿Me entienden? Y no la puede retener y no la puede encontrar en esos videos. ¿Por qué? Porque al ser de la oscuridad, como dice Alaniso, les pone las manos en los oídos para que no puedan escuchar esa parte. Entonces, la parte egoísta de los estudiantes Alaniso, los guardianes del universo AC, guardianes del universo Bolivia, Mildred Guerrero, me dijo que no la nombrara, por lo cierto. Pero tengo que dar el nombre de las personas, en realidad, o de los grupos que simplemente están aquí para obstruir la misión. ¿Por qué? Porque el maestro Jesús dijo estas palabras sobre el buen sembrador, que vinieron a dar un mensaje y fueron tocados por el ser de la oscuridad. Entonces, esa semilla no va a dar un árbol frondoso para que pueda dar frutos. O sea que esa semilla se contaminó con cizaña y están trabajando la parte oscura, que es cizaña, en contra de su propio hermano, destruyendo su imagen y que él es un blasfemo y toda esa cosa. Eso es practicar la parte oscura todavía de sus pensamientos, porque el ser de la oscuridad todavía está arraigado en sus pensamientos. Entonces, Alaniso dice en un video, a nadie se le autorizó criticar ni destruir a nadie, menos bloquear. Entonces, yo les he mandado mensajes a Sarita Otero pidiendo respuestas y que si a su hija Sarita, esta, perdón, a esta Ibe Navarro, la autorizaron los maestros para bloquear, para demandar y para sacarnos de los grupos y tener la osadía de pedir en WhatsApp a los grupos que si pueden, más que nada, si pueden ellas pedir a los demás grupos para poder bloquear y pedir a YouTube y a Facebook para bloquear mi canal. Entonces, ¿qué parte de los mensajes no pueden entender esta persona y los seguidores de estos canales donde están participando en la parte oscura, negando al hermano, bloqueándolo y tratando de tumbar su imagen ante los demás cuando está prohibido hacer eso? Entonces, yo he estado trabajando de una forma en que yo pude, pues vamos a poner así, cuando pude descubrir la parte oculta hace cuatro años, bueno, en el del 2016, cuando descubrí los mensajes de los grandes maestros, el significado de la parte oculta, entonces fue cuando esa voz me decía, o ese pensamiento, no voz, ese pensamiento me decía, haz videos, tú subes videos, todo va a estar bien. Entonces, fue cuando yo empecé a hacer videos, ¿me entienden? Entonces, yo descubrí, fíjense bien, en el 2016 y yo empecé en el 2014 a escuchar a los grandes maestros. Entonces, yo desperté pasadito de dos años de estar estudiando todo esto. En dos años pude despertar mi capacidad de pensamiento y aparte, descubrí la parte oculta, que está dormida solamente, fíjense bien, todo está archivado en la mente, pero está dormida. Entonces, si yo soy una persona que tengo hambre de conocimiento, pero que sea de amor, porque hipócritamente no van a encontrar nada y ni se les va a dar nada. Esa gente que diga, no, pues yo quiero encontrar y yo quiero tener el conocimiento de nuestro padre, muchos lo hacen solamente para, pues, para embarnecerse un momento y no es así. Los mensajes, absolutamente todos los mensajes de los grandes maestros son de amor, y de conocimiento, pero este es un conocimiento universal, antiguo. Mucho antes de Moisés, de Abraham, mucho antes de Adán y Eva, todavía mucho antes, porque este planeta siempre ha estado en guerra y destrucción. Entonces, el maestro Jesús nunca se ha ido de la tierra, él siempre ha encarnado. Por eso él dijo en el, hace dos mil años, bueno, un poquito menos dos mil años, dijo, pronto vuelvo. Cuando dijo, pronto vuelvo, al dejar el cuerpo, el cuerpo humano vuelve a nacer, esa alma vuelve a nacer los tres días en otro bebé para seguir creciendo. Pero lo que tiene un ser de luz o un ser que pudo encontrar el camino o es luz, esa persona viene a encarnar y él elige a la persona o el ser que va a ocupar para poder dar el mensaje. Entonces, desde su nacimiento, el maestro Jesús sabía quién era y la gran madre también. Por eso en todos los tiempos se ha sabido que hay seres que han dado mensajes de amor y de esperanza. Por ejemplo, el maestro Jesús representó a San Germán, a Moisés. ¿Por qué creen que esos cuerpos nunca los han hallado? Porque esos cuerpos pertenecen al lugar donde vienen. Por eso nunca los han encontrado. Por ejemplo, dicen que Satanás y Miguel se pelearon por el cuerpo de Moisés, cuando Satanás no tiene cuerpo. Son ideologías que han puesto en la Biblia y tonterías que la gente les han sembrado. Eso es un parásito. En la mente. Porque el ser de la oscuridad no tiene cuerpo, pero sí es mente. Entonces, él le pone ilusiones en la mente o mensajes o les da información a las mentes débiles que pueden ser poderosos y que pueden traer una desinformación a este planeta para él poder tener más fuerza porque él se oculta por medio de la ignorancia. Entonces, este ser de oscuridad está tratando de bloquear usando a estos grupos que ya nombré, los seguidores de los grandes maestros, simplemente por su orgullo que dicen que el maestro Jesús no se mete en ningún cuerpo. Pero si los grandes maestros les han enseñado lo que es una encarnación y una reencarnación, entonces el maestro Jesús, al tener cuerpo, él tendría que volver a nacer como ser humano. Y a través de dos mil años que él estuvo aquí, ha tomado cuerpo el maestro Jesús. Siempre ha estado aquí con nosotros. Él nunca se ha ido. ¿Me entiendes? Porque esa nave que le llaman la Nueva Jerusalén, la espiritual, o ese jade transparente o piedra transparente hermosa que no se vea loco humano y que es la que marca los tiempos en la luna, por eso se mira esa sombra, se mira media luna, luna menguante, luna nueva, porque es el maestro Jesús, la nave del maestro Jesús. Por eso dice en el 982, Alan hizo, el maestro nos reunió en el satélite de la luna. Dice, nosotros nos reunimos en una nave. Ocupamos una nave, ¿sí? En una ciudad flotante. La Nueva Jerusalén mide más de 85 kilómetros, es un disco gigantesco, por eso en la película Independencia, desde ahí se miran naves gigantescas, se miran cuatro inclusive, que esas son las cuatro naves que le digo que vinieron de los voluntarios aquí al planeta Tierra. Entonces, esa nave gigantesca, donde se reúnen todos los grandes maestros para planear todo lo que está haciendo aquí para el despertar de la conciencia de la humanidad y que siempre ha estado ahí. El maestro Jesús, les voy a explicar exactamente cómo es él. Él, en esa nave, está en forma espiritual o astral. Nunca tiene cuerpo humano en esa nave. Él siempre está arriba en forma de energía. Por eso dice el maestro Alan hizo que él está en la forma de energía con nosotros. Sí, en la forma espiritual. Pero él toma un cuerpo, cada vez que deja ese cuerpo, a los tres días vuelve a nacer en otro cuerpo. Pero cada dos mil años viene como un avatar, como Moisés, Enoch. ¿Me entienden? Y esta vez que fue el maestro Jesús, tiene un video ahí al aniso donde dice, dos mil años tenemos para preparar. Dos mil años. Yo por eso les dije cuando nació. Entonces, si el maestro Jesús, su, vamos a ponerle así, su astral o su tiempo del zodíaco dura dos mil años, entonces, ¿por qué se anunció el gran cambio el 21 de diciembre del año 12? Gracias. Gracias.